¡Oye! Hoy que todo ya está consumado, que no queda nada de lo nuestro Yo quiero evocar aquel pasado, porque en él viví mis alegrías Todo se acabó por culpa mía, y es lo que me causa sentimiento Todo se acabó por culpa mía, y es lo que me causa sentimiento Desde muy niñazos de mi novia, y en ti yo confiaba plenamente Pero sentí celos de repente, al mirar que a su lado se nada Y sin meditar lleno de rabia, procedí contigo bruscamente Y sin meditar lleno de rabia, procedí contigo bruscamente Pero hubo un mal extendido de parte mía, porque ya nunca he tentado engañarme Ay, por eso es que ahora lloro todos los días, y me siento arrepentido Pero ya es tarde, por eso es que ahora lloro todos los días, y me siento arrepentido Pero ya es tarde Con sentimiento, con sentimiento Así será la guitarra del trigo de oro, que hasta hace temblar la tierra, compadre A la guitarra del trigo de oro, que hasta hace temblar la tierra, y a él Lo que más me duele es el saber Que ya nunca volveré a tenerte Porque tú no quieres entender Que yo actúe celoso y empiegado Y el hombre borracho es delicado Y comete errores inconscientes Y el hombre borracho es delicado Y comete errores inconscientes Sin embargo yo voy a esperar Que me diste bien y te des cuenta Que nada se gana con llorar Porque el llanto no es la solución Para mí es la reconciliación De ese modo la dicha es completa Para mí es la reconciliación De ese modo la dicha es completa Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Pero hubo un malentendido de parte mía Porque ella nunca ha intentado engañarme Y por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido Pero hoy es tarde Pero hoy es tarde Por eso es que ahora lloro todos los días Y me siento arrepentido Pero hoy es tarde Y ya fue que ¡Suscríbete al canal!